Dale, 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 no pierdas el vino, porque si lo pierdes, pierdes el camino Vayan acercando para los dulces, vayan acercando para los dulces, ya estamos a romper, sale, sale acá todos los dulces Todos dicen Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón Lo que sobre la morada, la morada, se la doy del corazón Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón Lo que sobre la morada, la morada, se la doy del corazón Tía su alejón, sal de ritón, con la canasta de la colación A la lección, a la lección, a la lección, a la canasta de la cualación. Voy a comites y camelones, traigan muchachos que son mil dragones. Traigan comites y camelones, son los muchachos que son mil dragones. Yo quiero oro y no quiero piñata, yo lo que quiero es rocer la piñata. Yo quiero oro y no quiero piñata, yo lo que quiero es rocer la piñata. Voy a pasar, voy a pasar los adultos para que las piñatas se vayan rápido. Adultos y niños, sale, sale. Dale, 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 no pierdas el timor, porque si no pierdes, este es el camino. Dale, 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 no lección, píjate de la venta, porque si volvió. Dale, diste una, dale, diste dos, dale, diste un beso que no se acabó. Dale, diste una, dale, diste un beso que no se acabó. Dale, 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 no le dio, quítenle la venta porque sigo yo. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Dale, 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 no pierdas el vino, porque si no quieres, este es el camino. Dale, 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 no le dio, quítenle la venta porque sigo yo. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Dale, 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 no pierdas el vino, porque si no quieres, pierdes el camino. Dale, 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 no pierdas el vino, quítenle la venta porque sigo yo. Ya le diste dos, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Vayan acercando para los dulces, vayan acercando para los dulces, ya están por volver. Dale, dale, que eran todos los dulces. ¡Eso, agua, agua! ¡Guerda los dulces! Ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¡Eso! ¡Eso! Gracias.